Música Antes de ti no me importaba estar solo Me privaste de la soledad Me comienza a ahogar Todo es mi culpa Yo te convertí en mi todo Pero a falta de tu escasa esencia Me quiero matar Ahora la soledad Me está causando miedo Jamás me sentí tan incapaz como hoy El silencio de tus labios Me está dejando seco Si yo nunca te fallé Devuélveme lo que te doy Yo sé lo que debo hacer Debo concentrarme Aplicar todo mi esfuerzo En mis objetivos No darle tanta prioridad A que alguien me ame Retomar mi vida Y ayudar a los míos Pero no puedo Me siento incapaz Inutilizado Mirando hacia atrás Odio a la persona En la que me he convertido Desearía a la otra vez El tiempo y poderlo arreglar Debería de dar el paso Y hacerlo por mí Pero hoy no tengo ganas De hacerlo por mí Por mi persona Ya no quedan emociones buenas Estoy tan destrozado Que las tardes son eternas Por favor Por favor ayúdame a hacer esto por ti Aferrarme a la idea De que estarás ahí De que cuando lo consiga Tú me estarás esperando Mínteme si me hace falta Que esto me está matando Por favor ayúdame No estoy listo para esto Así como me encuentro Parecieras tú un secuestro Tengo miedo de irme Perder lo poco que me queda La idea de la completa soledad Me aterra Por favor ayúdame A salir de aquí Permite que tus acciones Las vuelva a mi fin Dime Que tus promesas Se van a cumplir Deja Que tus palabras Las vuelva a mi fin Quizá en el transcurso Reencuentre mi camino Quizá muere intentándolo Y pueda descansar Quizá la suerte llegue Y vuelva al mundo mío Quizá me mate Por nunca saber la verdad Mi corazón no late Por eso quiero intentar Seguir adelante Perdón por insistir Mientras salgan de mi madre Si bien quiero tratar Por favor ayúdame No me dejes solo aquí De rodillas vi como todo Se quebró Se derrumbó Y solamente me quedo ir Luego todo se dejó Ayúdame a seguir Que me estoy muriendo solo Viste mis sentimientos Desangrándose en el lodo Ayúdame a seguir Que me estoy muriendo solo Viste mis sentimientos Desangrándose en el lodo Ayúdame a seguir Que me estoy muriendo solo Viste mis sentimientos Desangrándose en el lodo Ayúdame a seguir Que me estoy muriendo solo Lo que sentía por ti Se ha deformado en color rojo Se ha deformado en rojo Se ha deformado en rojo Yeah Fucking bitch Desde motherfucking dog Desde el lodo Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir Que me estoy muriendo solo Viste mis sentimientos Desangrándose en el lodo Ayúdame a seguir Que me estoy muriendo solo Lo que sentía por ti Se ha deformado en color rojo Ayúdame a seguir que me estoy muriendo solo Viste mis sentimientos desangrándose en el lodo Ayúdame a seguir que me estoy muriendo solo Lo que sentía por ti se ha deformado en color rojo Ayúdame a seguir que me estoy muriendo solo Viste mis sentimientos desangrándose en el lodo Ayúdame a seguir que me estoy muriendo solo Lo que sentía por ti se ha deformado en color rojo